¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, categoría super ligero y a ocho asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 63 kilos exactos, 6-3. Con un récord de 20 peleas, 16 ganadas, 4 perdidas, 3 de ellas ganadas por knockout. Representa el barrio, fracción 15, de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. ¡Carlos Santana! Y en el Rincón Rojo. ¿Quién acusó en la balanza? Exactamente el mismo pesaje. 63 kilos exactos, 6-3. Con un récord de 9 peleas ganadas, 7 de ellas por knockout. Representa el barrio Santa Brígida, de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Actual número 4, el ranking de la Federación Argentina de Box, categoría super ligero. ¡Alan Chávez! Primer round. Así abrimos la noche, en el campo de juego de Midland. Cepé sintético. Más de uno va a volver con el caucho dentro de las medias, Charito. Bueno, les recomiendo que apliquen los golpes correctos. Cuidado con las cabezas, los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes, cumplan con el reglamento, se saludan a sus rincones y esperan la campana. ¿Dónde fuiste a jugar al fútbol? No, a ver, boxeo. Acá venía el señor Marcelo Palacios, MP, periodista de la casa, hombre de libertad. Como el colega Marcelo Máximo también. Cuando cubría Marcelo la cancha estaba raspada y no había césped sintético. He venido aquí, he visto jugar al loco Marzorati en Midland. Hay que secar el rincón donde está ubicado Alan Abel Chávez. Chávez va a realizar su quinto combate en la temporada 2022. Segundo. La gacetilla de Pelecchia no decía al aire libre. Comenzó. A boxear. Pantalón negro para Chávez, zurdo. Buen cross. Pantalón azul para Santana. Derecha cruzada de Chávez. Buen boleado. Zurdo arriba de Chávez. Bien. Invicto nueve. Buen combate. Se cruza bien Santana con una derecha arriba zurda de Chávez. Arrancó con buen ritmo la pelea. Interesante. Como para ponerle el ojo. En la noche que pelea la Tigresa. En la noche que pelea la Chucky. Con título del mundo Mosca OMB. Lo hizo pasar bien de largo Chávez a Santana. Hizo un solo combate en 2021. Perdiendo por knockout en cinco con Brian Chávez, Carlos Santana. De allí no peleó más. Parejo. Boxeo de primera en nuestra etiqueta para seguirnos en las redes sociales. A preparar celulares para la tarjeta de la gente luego. Qué buena mano. La derecha en cross. Otra derecha en cross que mete Chávez. Chávez lo corre a Santana. Cross derecha. Veremos si delata Inacruida Santana. Esa que muestran los papeles. Genial. Cerradito Santana va al ataque. Ya tiene el ojo izquierdo marcado. Domina el combate. Boxeo de primera. 1'30 para el cierre del capítulo 1. Chávez viene de ganar fácil. Locaut técnico 1 sobre el neuquino Martín Matamala. Victoria conseguida en Mar del Plata. También está enrojecida la nariz de Chávez. Sur de arriba de Chávez. El hombre de la selección argentina también. Buena guardia. Un minuto. Chávez que pelea con las botas. Excelente. Que llevan la marca de Ramón Cairo. Casi como un homenaje para el gran Ramón. Gancho de derecha. Ascendente la zurda. Este Chávez. Otra izquierda que llega al destino. Se ríe Santana porque le llegó, le dolió. Muy buen control de las acciones tiene el de Santa Brígida. Cuando estamos transitando los segundos finales de este primer capítulo. Está en control la pelea de Chávez. Más allá de esa ascendente de mano izquierda de Santana. Gancho de Chávez. Derecha de Santana. Último 10. Excelente. Rumbo a la primera pausa de pelea. Cuando llegue la campana. Segundo round. Comenzó. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Chávez. 9 para Santana. En la pelea más importante del fin de semana en Manchester. Joe Joyce. Dice el local. Le ganó por nocau en 11 al Joseph Parker de Nueva Zelanda. Por el título mundial pesado interino de la Organización Mundial de Boxeo. A boxear. Vuelta número 2. Buen combate. En la noche de libertad. Pantalón negro para el zurdo Chávez. Veneno le dicen. Charito lo vio ganar la primera vuelta ante el sureño Santana. El hombre de Comodoro. Que tiene en el rincón a Carlos Mancilla y también a Diego Zanianco. Muy bueno. Si lo habremos narrado a Zanianco en las transmisiones de Stacy Sports. Muy bueno. En tanto Ismael Chávez en el rincón de Alan Chávez. El ex campeón Welter Jr. Rival de Constantine Shue, el australiano. Y atrás está Diego, fíjate. Es cierto. Como parte del grupo de trabajo. Linda derecha de Santana. La mano del... Muy buena mano. 1'30. Cross de derecha. Cross de izquierda. A Santana lo vimos en muy buena forma en 2019. Perdiendo por puntos con Gustavo Vítor y en Concordia. Un fallo localista injusto. Domina el combate. Que perjudicó al boxeador de la Patagonia. Vino la pandemia, la inactividad. Y ahora debe reencontrarse. Claro, para eso le dieron una brava. Un invicto 9-7 knockouts. Excelente. Es la pelea que abre la noche. Y dentro del profesionalismo parece ser el rival más duro que ha tenido hasta ahora Chávez. Buena guardia. Un fin de semana bravo para los argentinos en el exterior. Caídas de Jorgelina Guanini. Del cordobés Martín Bulacio. Del bonaerense Marcos Karanisky. Excelente. Bueno, cambia la suerte para el próximo fin de semana que viaja Cóseres. También perdió Chiquito Bracamonte. Al cuerpo la mete Santana. Al cuerpo la mete Chávez también. No domina. Ya domina. Ya no es tan determinante como en la vuelta 1 Chávez. Fue creciendo el de Comodoro. Está vindo un buen combate. Para emparejar las acciones. Boxeo de primera se acaba la vuelta número 2. Tercer round. 9 para Santana. 20-18 para el de Santa Brígida. Hoy en Miami el cubano Jorge de Jesús Romero le ganó por puntos en 10 vueltas al cordobés Julián Aristúñez. Cayó Chispita. A boxear. Boxeo de primera vuelta número 2. De Santana. Bien. Chávez, pantalón negro, zurdo. Buen combate. Santana, diestro, pantalón azul. Parece haber salido con otra determinación el boxeador de Santa Brígida. Ajá. A buscar la pelea. Cancho abajo de Santana. Cerradito bien Chávez. Muy bueno. 1-2. Golpes abiertos los de Chávez. Derecha cruzada de Santana. Se va al destino. Al cuerpo castiga ahora Chávez. Vuelta número 3 de 8. Valejo. Está buena la pelea en esta vuelta. Tiene alternativa cambiante. Valejo. La va a buscar Santana también. Se prende en el reparto el de Comodoro Rivadavia. Qué buena mano. Vamos a ver si tiene. Respuesta física. Respaldo para soportar el intercambio. Buen cross de mano derecha de Chávez. Lo encontró abajo. Lo encontró arriba. Excelente. Está corriendo el cronómetro y el arranque de la noche. Somos boxeo de primera. Con la producción de Bruno. Lo ofrece. Lo ofrece. Con los muchachos de video 4 con la asistencia de Nico Roboski de Agustín Mauro. Se ha acercado el señor Francis a saludar el presidente de Midland. Excelente. El hombre de las góndolas. Y Agustín no está Orión. Recién me crucé a fanáticos de Midland. Me dicen acá no hables de Agustín. Hablás de la araña Sassu. Ese fue el arranquero de Midland. Ah, bueno. Lo apartaron. Arriba la tira de Santana. Buen ramo. Digo, Agustín también le gusta la opción. Le gusta la pila. Excelente apertado. Zurdo de Chávez. Gancho de izquierda. Está acompañando a la sanción argentina. Ah, muy bien. Buena la pelea. Es entretenida. Uno, dos. De Chávez abajo. Le corta el ritmo Chávez. A Carlos Santana. Pelea con los ojos abiertos Chávez. Le está viendo un buen combate. Le está metiendo veneno. Cuarto round. Ayer hubo opción Villamaría en la provincia de Córdoba. En la central Juan Taborda le ganó por knockout técnico en cinco vueltas al colombiano John Terán. Y Marianela Ramírez, la chaqueña, le ganó por puntos en diez vueltas a la venezolana Diana Rodríguez por el sudamericano supermercado. Arranca la vuelta número cuatro. Alan Abel Chávez, pantalón negro. Bien. Postura zurda. Buen combate. Viene de ganar el Mar del Plata, knockout uno. Furioso knockout con Martín Matamala. Pómbulo izquierdo de Santana, inflamado. Trabaja con más continuidad y con más veneno Chávez ahora. A Chávez lo vimos en el Luna Park superando a Matías García por knockout técnico en dos vueltas. Bueno, dijimos knockout uno, knockout dos. Estamos en round cuatro. Ya ha sido más rival Santana que aquellos. Parejo. Suelto, suelto. Acaba de llegar el señor Pedro Frey. Pasó por el cementerio, muy cerquita y se vino para allá. ¿Habrá estacionado por ahí? ¿Puede saludar a algún familiar? Cross de izquierda. Vuelta. De noche no, está cerrado. Vuelta cuatro. Genial. Domina el combate. Cross de mano derecha de Chávez. Hay que anotar todo. Claro. Doble derecha. Cruza zurda Chávez. Excelente. Acertó Santana, pero enseguida Chávez metió la zurda abajo, eh. Me parece que lo desinfló a Santana. El voz primero, Alan, es lo que más se escucha. Para que pelee de anticipo, para que no lo deje crecer a Santana. Uno, dos, tres golpes de Chávez. Va Veneno, uno, dos, otra vez arriba. Excelente, va a apertar. Ya estamos en el cuarto capítulo. Después se viene la tigresa. Tiene convicción Chávez. Habilidad para combinar golpes. Lo domina. Pelea revancha con Laura Grifa. La domina. Quien la previa no quiso hablar. Abajo la metió Chávez. Se va a apretándolo de pasito. Se va a apretándolo de pasito. Se va a apretándolo de pasito. Se está viendo unos buenos mates. Habrá bomba de caos. Un buen round. Sueltos, sueltos. Sin golpes. Ojo las cabezas. Se cierra la mitad de la pelea. Elevando el nivel de oposición Carlos Santana para Chávez. Tomando como referencia las últimas peleas del de Santabrigia. En banco de prueba está Chávez. Quinto round. La diferencia para el boxeador de San Miguel. Ayer en Newark. Buena victoria de Shakur Stevenson. Se pasó en la balanza. No dio el límite de la división Superpluma. Pero le ganó claramente al brasileño Robson con 6 a o. Relata Martín Pérez. Ah, Boxingar. Metió una muy buena derecha arriba. Recién Chávez lo movió a Santana. La dirección de Pistón Angeli. ¿Usted sabe por qué Pistón? Claro, porque el señor siempre ha estado abocado a las carreras de autos. Fanático del automóvil. Lo podrían decir válvula, qué sé yo. Aro. Aro. Bujía. Vuelta 5. Muy bueno. Es la pelea que abre la noche. Que tendrá título del mundo Mosca. Muy buena convocatoria. Empiezo a mirar hacia los laterales y ya casi que no quedan sillas vacías. Valejo. Se consumió el primer minuto de la Vuelta 5. Ascendente y derecha en cross. Cross de izquierda. Le pone el cuero por la pelea de Santana. Lo va a buscar en posición ofensiva en pelea. Lo lleva contra las hogas a Chávez. Le mete la derecha arriba. Lo está curtiendo al pibe. Lo está probando al pibe. Es una buena exigencia la de Carlos Armando Santana. Muy bien. Ahí está Chávez repartiendo golpes. Cruzando la izquierda. Sintiendo la derecha de Santana. Se está quejando de un golpe ante el reglamentario de Santana. Allá, señor. Dos. Se está quejando de un golpe de Lanuco. Buena guardia. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Está bien? Sí. Es evidente que lo sintió al golpe. Más allá de ser ilícito o no. Excelente. 50 para el cierre. Gancho de izquierda. Está en zona de polémica la pelea. Ya vamos a develar lo que pasó. Pero está sentido. Santana va a buscar a Chávez. Domina. Es la ley del reparto. Claro, domina. Es la ley del toma y dame. Moni Bottega, Santana. Lo quiere hacer entrar en la trampera. Veneno, baja las manos. Está teniendo un buen combate. Pelea serio, Chávez. No entra en esa. Paso atrás. Le pide algo más el rincón a Chávez. 15, 14, 13. Excelente. Último 10. No está bien Santana contra las Ogas. Sexto round. Un verdadero batallador, Carlos Santana, que lo está revalidando justamente esta noche en Ferrocarril Milland. 10 para Chávez, 8 para Santana, 50, 44. La tarjeta de boxeo de fútbol. En marcha, una vuelta más. Pantarón negro para Chávez, pantarón azul para Santana. Invicto 9. Veneno, Chávez, ante el rival más fuerte de su carrera profesional hasta aquí. Que en algún momento lo comprometió. De la vuelta 2. Ahora está mejor, Chávez. Muy bueno. Se para el árbitro. Muy bueno. 6 de 8. Se pelea en la media distancia. Llegó el acierto de mano zurda de Chávez. Parejo. Y el 1-2 de Chávez de vuelta. ¡Alto, alto! Parejo. Arriba la cabeza. ¡Box! Le cuesta a Santana tomar el protagónico. Todo esto producto de la calidad que tiene Chávez. Un saludo al amigo Ismael Tevez, que siempre nos ha traído la información desde Comodoro de lo que ocurría con Carlos Santana, desde que se inició como púgil profesional. Lo agarró mal parado recién Chávez. Lo hizo retroceder. A Santana. Suelto, sin golpes. Con poco porcentaje de knockout, Santana, en su carrera. Muy bien. Va a los puntos. Ganando, perdiendo, va a los puntos. El ojo izquierdo lo tiene marcado Santana. Ahora propone el ataque. Buena guardia. No está tan explosivo como en otras noches. El favorito. El invicto. Mete el 1-2 ahora. Ha sabido noquear metiendo la mano abajo Chávez. Llegará. Gancho de izquierda. Lo ha padecido Martín Severo, el uruguayo. Gancho de derecha. Por ahora está tirando demasiado arriba. Sin buscar tanto zona blanda. Dale que le está doliendo, dice Ismael. Le embalentona a Chávez. Que metió otra izquierda. Que lo mueva Santana. Uno se imagina a su padre, Carlos Abel, siguiendo las alternativas de su hijo. Buen cross de mano derecha ahora de Santana. Atento que me parece que está perdiendo físico Santana. Suelto, sin golpes. Sueltos. Que está perdiendo fondo físico. Que se está cansando. Parece mejor preparado Chávez que mete la izquierda abajo. Y otra derecha para cerrar la vuelta. Seis. Séptimo round. Apropiada, dedicada. Por eso, claro, después termina dando ventaja. Arranca la vuelta siete. Un buen cross. Seis minutos por delante. Buena derecha de Santana. Y ahora mete el ascendente. Y ahora cruza abajo. Y ahora se mete también en pelea Chávez. Bien. Que sale de la zona de bomba. Guarda que quema Santana. Viene Chávez. Arranque frenético de vuelta siete. Quedó casi tocando la lona. Benino Chávez. Cruz de mano derecha. Llega arriba. Otra derecha que llega arriba. Igual. Como digo. Anda bamboleante. En el sur. Y cayó. Y cayó. Y cayó. Y llegó la bomba arriba. Todo arriba. Duro de su carrera profesional. La fue amasando. La fue trabajando. Le puso todos los condimentos para llegar a este desenlace. Alan Abel Chávez. Ante un obrero del cuadrilátero como lo es Carlos Santana. Lo puso contra las cuerdas. Y a partir de allí. Empezó a darle forma. A un final prácticamente anunciado. Por el buen trabajo que había realizado desde el inicio. El de Santa Brígida. Golpes certeros. Ante un boxeador ya con el físico quebrado. No había respuestas en el guerrero Santana. Quizás en otro momento se hubiese levantado. Pero la sumatoria de castigo. Había sido tan sólida. Consistente. Excelsa. Por parte de Chávez. Que lo dejó sin una gota de energía. Al boxeador de la Patagonia. Knockout 7. Lo que decretó el árbitro Daniel Bogado. En esa cuenta que llegó hasta 10. Ha sido la victoria número 10. Ha llegado a la decena. Alan Chávez con 8 definiciones antes del inicio. Sí, sí, sí. Esto es lo mejor de la pelea. Con un dominio claro. De principio a fin. Es cierto que hubo alguna pequeña reacción por parte de Carlos Santana. Pero siempre el manejo del cuadrilátero, los golpes más claros, la posición predominante la tuvo Alan Chávez. El árbitro Bogado realizó una cuenta polémica en el quinto asalto sobre un golpe que terminó en la nuca del Patagónico. Pero siempre las alternativas eran comandadas por el representante de San Miguel que venía de ganar por knockout técnico en un asalto. Sobre Martín Matamá en el Mar del Plata. 5, 6, 7, 8. Esta es la cuenta protestada por el Patagónico. Pero nada cambió a partir de allí. Se fue acentuando. Los golpes claros, la consistencia. La victoria de Alan Chávez para terminar justamente en esta gran definición en el capítulo número 7. La victoria de Alan Chávez. Celebrada de esta manera. Déjeme mandarle un abrazo a Leo Paradiso, mi compañero de fútbol continental. 7, 8, 9, 10. Está medio preocupado por su cruce con la momia negra. Que se preocupe la momia porque se viene la revancha. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout en el séptimo asalto de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Ganador por knockout, Alan Chávez. Llegó la décima. 8 por KO. Buen paso arriba para Veneno. La noche de libertad.